Música Hola, mi nombre es Néstor Delgado, soy de la agrupación Cultural Conectarte de la comuna de Máfil encargado de gestión de la agrupación y un gusto estar acá contando un poco de esta agrupación que nació el año pasado, ¿cierto? para la red Alihuen. Así que espero las preguntas y vamos a ver si las puedo contestar todas. Bueno, como decía, mi nombre y mi cargo es Néstor Delgado Villanes, soy encargado de gestión de la agrupación. Me encargo, ¿cierto? de gestionar proyectos, ya sea acá en la comuna, para colegios, gente, agrupaciones, adulto mayor o alguna agrupación en particular. Hemos hecho varias cositas acá en la comuna y mi rol es buscar, ¿cierto? la instancia, las personas que pueden hacerlo y además gestionar, ¿cierto? todo lo que es el trámite o el papeleo, ¿cierto? para los recursos y lo que se necesita para el taller, algún taller determinado. Bueno, esta agrupación es de la comuna de Máfil, ya una comuna chiquitita, pero bastante movida en el ámbito cultural, artístico-cultural y en estos últimos meses, años, se podría decir, esto se nota que es bastante movida en la comuna, ya porque a nosotros nos ha tocado hacer varios trabajos en ella. La evolución cultural con el Tarte se formó en el año 2018, ya en ella hicimos la conformación legal de la agrupación con un ministro, ¿cierto? un testigo de fe y firmamos toda la documentación que nos pide, ¿cierto? un acta y todo eso para poder funcionar como corresponde. Esta agrupación se dedica a hacer actividades de índole cultural, artístico, desde talleres, ¿cierto? hasta charlas y actividades diversas que tienen que ver con la cultura y las artes, ¿ya? Es básicamente lo que propone, ¿cierto? y todo obviamente en función de beneficiar a la comunidad de Máfil u otros sectores, u otros lugares, para que tengan información o se capaciten en esta área del artístico-cultural. Participan 20 personas, de las cuales empezamos 17, algunas se empezaron a integrar después, ¿ya? Ahora son 20 personas, en las cuales están músicos, profesores, psicólogos, muchos, varios profesores y distintas personas, ¿cierto? que tienen que ver con el tema cultural. Cabe destacar, ¿cierto? que hay estudiantes también jóvenes que están estudiando en la universidad que también me han cooperado bastante en las actividades que se han hecho y contentos, ¿cierto? de poder hacer cosas, sobre todo cosas para la comuna. ¿Qué proyectos que se han desarrollado? Son varios proyectos, desde proyectos de pintura, proyectos de cómics, talleres de cómics se hizo una serie, una serie con alumnos de acá de la comuna, una serie que se llama Paralelo que se puede encontrar en nuestro canal de YouTube que es ConectarteTV y se han hecho también talleres, ¿cierto? para adulto mayor, talleres de apreciación cinematográfica, talleres de... trabajamos con personas, ¿cierto? una agrupación de mujeres, trabajadoras, artesanas que también se trabajó y se hizo un documental bien bonito de eso, fotografía, en fin, se han hecho varias actividades, generalmente enmarcadas acá en la comuna, ¿no? ¿ya? y que han tenido como exhibición, ¿cierto? en la biblioteca de acá de la comuna de Mafi en donde hemos proyectado y hemos mostrado, ¿cierto? las cosas que se han hecho. Algo bien bonito salió un taller para un adulto mayor que fue un taller de creación cinematográfica en donde ellos hicieron un cortometraje que se llama Memorias del Tren donde relatan un poco sus vivencias, lo que ellos pasaban acá en la comuna cuando el tren pasaba por esta localidad y hubo una serie de acciones, ¿cierto? de historias que en este cortometraje se cuentan también están en el canal de la agrupación por si lo desean ver. Yo describiría que un aporte, como todas las otras agrupaciones que hay, un aporte bastante fuerte, que tiene un impacto, ya, que eso es lo que yo creo que busca cualquier agrupación y un aporte a la comuna desde, como les contaba recién, desde los talleres audiovisuales hasta los talleres de pintura, de arteterapia que se han hecho han sido un aporte bien fuerte a jóvenes, adultos, adultos mayores de la comuna de hecho acá la agrupación se conoce harto y nos siguen, ¿cierto? en las redes sociales y estamos bien catalogados en el sentido de la ayuda que prestamos a la comuna, ¿cierto? en estos temas culturales y artísticos. Bueno, yo me quiero despedir, ¿cierto? dar un saludo a todas las agrupaciones culturales de la región que sigan tirando para arriba, a pesar de que estamos en una situación medio compleja, esto va a pasar, tengamos fe y van a venir, ¿cierto? los tiempos en que podamos realizar y hacer todo lo que nos gusta, que en este caso temas culturales, artísticos, ¿cierto? y tirar para arriba, tirar para arriba y que los sueños que uno tiene, si todos todos tenemos sueños, todas las agrupciones tienen un sueño, que se pueden cumplir, que aunque sea difícil, se puede hacer y se puede cumplir, ¿ya? acá hay cosas que han empezado con una idea así muy loca y se han concretado y han salido espectaculares, así que a ustedes también les deseo lo mismo, que ojalá tiren para arriba y puedan concretar toda esa idea, esos sueños que tienen. Muchas gracias.